Los dos más irregulares del plantel, componentes básicos en la defensa de los guerreros del sur. Keylor Soto y Kevin Sancho acumularon cinco amarillas y se pierden el partido contra Limón. Brian Espinosa y Porfirio López aparecen como opciones que tiene José Yacone para reemplazar a Soto y Sancho en defensa guerrera. Por dicho, es una pelea con bastante calidad, ahí hace falta un compañero, pero está uno de puntita de pie, como decimos nosotros. Y ahora aprovechar la oportunidad y ese partido, aprovecharlo y ganarlo. Desde el banquillo la reacción es de tranquilidad, sabe que son piezas valiosas, pero confían en los reemplazos. Son las contingencias de cualquier campeonato, nosotros no vamos a andar poniendo excusas ni pretextos, tenemos que estar preparados para esas situaciones, así que los que los van a reemplazar seguramente van a cumplir con su rol. El duelo contra Limón es una final para los generaleños, una victoria los pone a las puertas del boleto a la cuadrangular. Todos los que restan, estamos en la pelea por la clasificación y pensamos que tenemos posibilidades, máximo que es en nuestra cancha, de hacer un buen partido para conseguir el resultado que necesitamos. Los guerreros tendrán una práctica matutina el viernes y el sábado y luego se concentrarán para el compromiso del domingo a las cuatro en el estadio municipal.